Nos vinimos al Cerro Ejido y nos encontramos con Edilio Balbuena. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias a usted. ¿Cuántos años hace que vive acá en el cerro? Veinte años. Yo vine a fin del 89. ¿Y ya estaba, ya había, el barrio ya estaba armado o no? Sí, pero había pocas casas, ¿no? Muy pocas casas, ese era campo ahí y todo. ¿Bastante? ¿Menos que las que hay hoy? ¿Cómo no? Serían, póngale, nueve o diez casas. Sí, casita chica. Que existe una ahí enfrente, porque la mía se cayó todo. Se cayó dos vueltas. ¿Por qué? Con las tormentas. Las tormentas bien grandes yo agarré acá todo. ¿Y acá estando acá arriba el viento como que se siente? Ah, sí, aquel tiempo no había árbol, nada. Yo planté eso que tengo acá. Yo planté todo, 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 todo. Y usted miraba y miraba allá, quiero. Bueno, era un campo, salí aquí, salí allá adelante. ¿En qué año nació usted? En el año 31. En el 31. Sí. Nací en Tamanduá, en la tercera sesión ahí en Tamanduá. Sí, mi padre vino para ahí en el año 1903, un 9 de julio. Y recién me decía antes de empezar la nota que estaba mal de la memoria. No parece, ¿no? No, no, no. ¿Tiene la fecha? No, no, no. ¿Qué pasa que yo pasé mucho trabajo, no? Trabajé mucho y pasé mucho trabajo. ¿Cómo fue su comienzo? ¿Estudió? ¿No pudo estudiar? Hice hasta sexto de primaria. Y después de ahí entramos a trabajar. Mi padre tenía chacra y yo trabajaba con él. Tenía que ayudar. El tiempo se vivía de otra manera, de lo que producía, porque nosotros no teníamos capital, nosotros éramos pobres. ¿Entendió? Y yo, a veces, la maestra, el director, me daba tiempo de plantar y arar. Me daba 15 días, no me ponía falta, para ayudar a mi padre. ¿Entendió? Sí. Yo era, siempre fui un alumno muy correcto y muy querido por los directores y las maestras. Yo era muy obediente. El tiempo solo salía con 14 años, la escuela. Claro, sí. Con 14 años estaba en la escuela, y el día que salía de la escuela, yo lloré. Pues yo quería a mi maestra, y ella me quería a mí, ¿no? El último maestro mío fue Carlos Braseiro. Y la anterior era Odila Turno de Queiruga, que era la esposa de Queiruga que puso los primeros payos de asfalco acá en Artiga. Yo le llamaba, creo que si no me equivoco, era Ramón Queiruga. O Ramón era el médico de Queiruga, que fue intendente. Yo, que puso los primeros payos de hormigón, poquitos. Después que me quedé más grandecito, ya salí para campaña, a trabajar. Yo, salí a trabajar en campaña. Trabajaba en estancia, en terceros, ahí trabajé como cuatro años, en terceros de catalán, con Marcos de Sousa, padre del, este que era del Inau, acá, de Marcos. De Marcos. Eso era con chiquito, prácticamente fue creado a mi lado. Ahí aprendí, yo quería aprender esquilar, aprendí esquilar. Y esquilaba bastante, no aprendí ahí. Bueno, después en el trabajo de campo, como peón de estancia no me gustó nunca. Entendé que la persona tenía que aprender algo, porque de peón de estancia no hace nada. Solo peón no hace nada. En aquel tiempo uno aprende a leer, a hacer cuenta y todo. Y hacer el trabajo rural, doméstico, así, no estaba. Eso era, nunca soñaba con algo así. Bueno, y yo, entonces quería, bueno, y me dijo mi patrón, tenés que aprender esquilar. Y aprendí ahí en terceros. Aprender, ahí empecé a despertar la memoria. Porque el hombre siendo peón no va a hacer nada nunca. Y durante todo ese trabajo y todas las cosas que iba aprendiendo, ¿de qué manera se divertía? ¿Qué había esa...? Ah, me gustaba. Carreras. ¡Adentro! Vidita, ya me voy, de los vagos del Tucumán. En la conquija viene clareando, vidita, nunca te he ido a olvidar. En la conquija viene clareando, vidita, nunca te he ido a olvidar. Vidita, y triste está, suspirando mi corazón. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita. Me gustaba y hasta ahora no voy a mirar porque pienso en mi casa. Yo no salgo. Yo no tengo nada. No tengo nada y tengo mucho. Cualquier cosa que me llevan. Yo acá la gente se queja de al ser regido. Yo he visto y he dicho a ciertas policías también. Me doy bien con todo el mundo. No voy a decir que tengo un enemigo acá hace 20 años. Y para mí, yo sé, conozco a todos. ¿Entendió? Claro. Pero aquí, llegan aquí, vecinos. No tienen tal cosa, tal herramienta para prestarme. Sí, pero mira, te voy a prestar, pero te preocupa y traerme. Y nunca esperé mi vida, le dije en la caja a mí, nunca esperé mi vida de llegar a la edad que estoy. ¿Llevo en 79? Sí, yo fui un hombre muy enfermo. Estuve ocho meses en la cama. Nunca esperé, yo me voy a morir. Nunca esperé. Y en la caja cuando vino la, cuando arreglé los papeles de jubilación mía, era después que, 65, después fue a 70, por ahí, bueno, que pasó en el chivo. Me vine a jubilar con 70 años. Hacé el sacrificio, me quedé solo con 11 hijos. ¿11 hijos tienes? 11 hijos, sí. ¿Y cuántos nietos? Ah, son... ¿Perdieron cuenta? 28, me parece. Hoy llegó... ¿Nieto? Sí. Sí, 28, 29. Y mis nietos, tengo uno que conozco por acá. Yo, sí, pero nunca, para mí, llegar a esta edad, para mí es como un sueño. Me quedé con la Botija, que está con 21 años, cumpleaños, más chico, me quedé con él con 14 meses. Y era como un avestruz, como un pichón, ¿estendió? Complicado, ¿no? Complicado, pasé mal. Me separé con mi dueña, anduve, está, por el Brasil, con mis hijos, en casa de los parientes. Hoy, gracias a Dios, estoy pasando bien. ¿Está? ¿Lo mejor ahora? Estoy pasando bien. Los hijos están criados, yo único que pedí a Dios que me diera para criar a este último hijo, que mi dueña andaba ofertando, él que a mí me dolía, ¿entendió? Y yo, no, yo, mi hijo, no doy, no separamos, no, no, no. Y ya da, yo voy y traigo. Aún si yo me muero, después sí, ahí que hago lo que quiera. De música, que le gusta el tango. Sí, el tango. ¿Quién, por ejemplo, quién conoce? ¿De quién se acuerda? ¿De qué cantantes? ¿De qué acuerda? Bueno, yo no conozco mucho el tango, le digo, ¿no? No. Por eso no lo ayudo, pero le puedo nombrar a Gardel y, bueno, me quedaría escuchándolo a ver qué otro me puede nombrar. Sí, no, no, pero el tango que a mí me gustaba, para mí era como un niño y es, yo lo hago con Percito, de Gerardo Matos Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! Y bailaba bastante también, ¿no? Sí. Ah, sí, bailaba, sí. Ah, no, parece que salía conmigo, no pasaba vergüenza. Y nunca tuve ningún problema, muy respetuoso, siempre fue mi vida, ¿no? No, había un baile, me invitaban y, ¿entendía? Yo tenía, traba en cualquier parte por ahí, en cualquier parte. Y se le digo una cosa, que un día le dije a un comisario, yo con esta edad que tengo, soy orejano, ¿me entiendes sobre qué? Sobre la justicia. Yo nunca tuve preso, con esta edad, nunca tuve. Es lo que yo digo para mis hijos, ¿no? Tengo, tengo unos hijos que están por retirarse, ya. Sí, en Montevideo tengo, tengo tres hijos en Montevideo, y una hija, ¿entendés? Tengo uno en Guardia de Cuaracero, lleva 16 años. En el ejército, no uno que está haciendo, va a hacer la última misión, ya hace tres con ese, que se va a retirar, dice él, que se va a retirar, ¿no? Él tiene, él tiene grado, ¿verdad? Hoy la manera de divertirse totalmente ha cambiado, es otra, ¿no? Sí, es otra, es otra, no tiene punto de comparación, no sé, sé por qué antes era de paisano, y ahora para todo hay estudio, ¿no? Para todo. Y hoy en día está la droga, y... Claro, claro, es que nosotros, por favor, ni se conocía lo que era eso, que está dando un horror, ¿no? Acá yo le di una cosa, en esa esquina, ahí, con la cabeza, en esas bolsas embolsadas, esta muchachada, yo, terminándose con la salud, ¿no es? Terminándose un poco, bueno, ahora me tranquilizó, pero un poco también, ¿no? Este, sí, así, en cualquier relajo, ahí. Ay, pedreaba con esas casas. Mi casa no me pedreaba nunca. Y acá en mi patio, de noche, no me da tampoco. Yo soy muy bueno con eso, con todo, pero yo ya le prevengo. Usted tiene buena relación, lo respetan porque hay una buena relación. Sí, otro día todo un policía me dice, pero usted le respeta, dice, policía, digo, uy, tiene que respetar, respeto a la criatura, todo, y trato bien eso, así que a mí tiene que respetarlo. Yo no falto con nadie, no me ven, me va a tener boca con nadie. Y el que pasa aquí y quiere saludar, un viejo está acá, quiere saludar, me saluda, y yo no saluda, es igual. ¿No? Yo no voy a llevar a mal, hay gente que no le guste saludar, pues, ¿no? No, estamos, no va a ser igual. Precisa, a mí cualquier cosa también me alcance. Sí, sí, puedo, o no puedo. ¿No es? Para ir a conseguir trabajo yo me tengo que ir, y no me gusta estar muy lejos de mi hijo y de mi familia. ¿Hace cuánto que estás en Artigas? En Artigas va a ser cinco años que estoy. Pero yo lo hago por el nene mío, nada más. Gracias. Gracias.